Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del vídeo. Aquí tenemos un brote de caña de azúcar. Allí, como veis, tengo mis colmenas, que muchos ya sabéis que me gusta el tema de las abejas. También os quiero enseñar cómo entran y salen las abejas. Además, tengo que decir que estas abejas mías son bastante agresivas. Normalmente no me dejan estar mucho tiempo tan cerca. Se ponen nerviosas y viene alguna a picotearme. Pero os quería enseñar cómo entran y salen. Ahora tienen bastante néctar de los almendros. Ahora en febrero es cuando el almendro está en su momento más óptimo. Entonces lo que están haciendo ahora es recolectar bastante néctar de almendra. Y nada, están ahí, se ven felices. Aquí en el contorno del invernadero tengo también caléndulas, tengo lavanda. Aquí hay también caña de azúcar, pero no sé si van a salir. Aquí podéis ver, este es nuevo, este de aquí es una mora, una morera. La carisa es una planta que normalmente las hojas son verdes, lo que como es una planta tropical, cuando llega el invierno, el frío hace que las hojas se vuelvan de este color. Aunque la verdad que es muy bonito. Y una vez que viene el calor y la primavera, va a tirar las hojas a la vez que saca los nuevos brotes verdes, flores y a su vez frutos. Y la verdad que el fruto está riquísimo. Este año he tenido la suerte de, no lo sabía, pero me encontré una fruta en todo el árbol. Lo probamos con mi hijo y estaba buenísimo. Aquí en la pérgola sembré pasifloras, no se pueden ver muy bien los tronquitos, pero bueno, ahí van subiendo uno, aquí sube otro y aquí tenemos lo que son las ramas. Aquí incluso hay una fruta, pero no está aún madura. Y supongo que ahora este año, una vez que ya se han establecido en raíz, tendrán tiempo suficiente para cubrir la pérgola. Vamos para dentro del invernadero. Bueno, aquí dentro del invernadero, voy a hacer así una pasada a lo rápido. Tenemos aguacates, tenemos alguna papaya, tenemos algunos mangos, tenemos aquí un ñame, que es de un suscriptor que me regaló. Tanto esta también me regaló el lulo, la feishoa. Aquí tenemos una de mis plantas preferidas, la tengo mucho cariño, la saqué de semilla y es un zapote blanco. También bastante resistente al frío, recomendada también zapote blanco si vivís en sitios frescos o fríos. Aquí tengo alguna curiosidad. Esto es una guayaba, allí tenemos una jaca y esto es un longan. Son también tres plantas que las tengo ahora aquí en el invernadero temporalmente, porque son plantas del trópico. Y las adquirí ahora en invierno, entonces no les podía dar directamente un choque tan fuerte de pasarlas al exterior con el frío que hace. Así que esperaré a primavera y una vez que estén en su sitio estable, cuando lleguen los fríos, ya las iré protegiendo con invernaderos individuales. Aquí tenemos una papaya que tiene fruto, como podéis ver aquí hay una, dos y tres. Está preciosa. Y tenemos ahí flores, estas cosas amarillas son las flores que van saliendo y cada flor, pues si cuaja, cada flor es una nueva papaya. Aquí tengo otra papaya. Y esta enredadera de aquí y esta de aquí son pasifloras. Esta también es una pasiflora y otra pasiflora. Aquí en el suelo tengo una piña y este tronco es otra papaya. Lo que pasa es que aquí le hemos hecho una codo aéreo, pero aún no lo he abierto. Vamos a ver el día que lo abramos si ha sacado raíz o no. Ya veremos. Bueno, es una papaya como esta. Luego aquí detrás tengo la mesa con todos diferentes esquejes. Estos son dragonfruits, por ejemplo. Son esquejes dragonfruits. Esto es una planta calanchoe, que es muy fácil de reproducir. Por la propia hoja saca hijuelos y simplemente los colocas en tierra y salen. Esto es una piña bebé. Aquí tenemos tamarindos. Esto es mango. Mango. Aquí casi todo lo que tengo aquí es de semilla. Son mangos. Esto de aquí atrás también son mangos. Este de aquí y este de aquí es un dragonfruits. Esta planta que está tan de moda. La fruta, perdón. Que es tan cara y está tan de moda. Tenemos aquí una jacaranda. Aquí algún mango más. Y esto también son tamarindos. Y aquí abajo de la mesa tengo un montón de tiestos o macetas con semilla de aguacate. Esperando a que salgan. Y nada, tengo tantos para después poder ir seleccionando los que son más fuertes y mejores. Como me ha pasado en este caso. Que aquí tengo uno, dos y tres. Todos sembrados más o menos en la misma época. Entonces, el mejor de todos es este. Va a ser el que se va a ir afuera. Y lo mismo haré con estos. El mejor de cada uno de ellos. O los mejores o los más fuertes. Van a ser los que voy a elegir para luego sembrar fuera. Aquí afuera tenemos otra nueva variedad. Que es una feishoa. Es una familia de la guayaba. O la fruta es muy parecida a la guayaba. Y es una de las únicas así tropicales que tengo. Que aguanta incluso hasta 10 grados bajo cero. Entonces, es una planta muy recomendada. Para zonas frías o donde haya un poco de heladas. Y no vais a tener problemas con ella. Y hace una fruta riquísima. Luego aquí también he sembrado otra morera. También esto es un regalo del suegro de mi hermana. Para que tengamos aquí zonas con sombra. Y poder ir creando zonas con climas más agradables en invierno. Luego, aquí tenemos la guayaba garle y fresa. Que en invierno se ponen un poco feas. Pero está aguantando bastante bien. Aquí hay que pensar que por las mañanas suele haber helada en estas fechas. Y aún está aguantando, la verdad, bastante bien. Así que muy contento. Aquí podéis ver que tengo una pila enorme de compost. De estiércol de caballo. Que lo voy a dejar aquí madurar. Aquí durante un añito para que se vaya madurando bien. Y lo voy a emplear luego para poner en los árboles frutales. Aquí detrás, que está ya en plena floración, incluso ya sacando hojas, es el almendro. Está precioso, es enorme. Claro que está bonito, bonito. También no se puede ver en la cámara, pero hay bastante abeja aprovechando el néctar. Está precioso. Y aquí tenemos otro... Otra morera. Que esta también es nueva. Bastante grande. Bastante alta. Y quiero aprovechar esta morera para... Por la posición en la que está. Me va a dar sombra. En los días de verano. Al mango que tengo ahí. Protegido del frío. Vais a ver, hay un vídeo en el que... Explico cómo proteger... Los mangos del frío. Y este incluso está sacando brotes nuevos. Ahora vamos a seguir por aquí. Os enseño unas dos o tres plantas más y ya está. Aquí tenemos una lavanda también. Que sembré hace un año y medio. Y la verdad que ha cogido un tamaño espectacular. Y aquí tenemos una que es una de mis plantas preferidas. Aguanta también muy bien el calor y el frío. Y se llama la carisa. Tiene una fruta, como veis... Muy especial. Tiene un color rojizo. Cuando son pequeñas... Son de este color verde. Cuando están maduras están así. Y así como van madurando... Se ponen de este color. A esta en realidad le falta un poco. Pero la vamos a abrir para que veáis... Como es por dentro. Tiene un látex. Como veis... ¿Veis esto blanco? Es un látex. Y la verdad que... No molesta nada el látex. Y el sabor... Es una especie de frambuesa. Y... Mezclado con algo más, pero no sabría deciros qué. Está buenísima. También es una... Una de las plantas que recomendaría... Para la gente que vive en zonas donde tengan heladas suaves. Que es una planta bastante resistente. Lo único que sí que hay que tener cuidado... Tiene unos pinchos durísimos... Y muy afilados. Pero... La verdad que da una fruta increíble. Tengo que ir... Siempre con cuidado... Porque cuando vienen mis hijos... Y ven que hay una fruta... La... La cogen enseguida. Entonces... Aquí ya no corre huela. Y por último aquí... Tengo un esqueje de morera... Que también está empezando a... A sacar los brotes. Y aquí... Y aquí... Ya por último tenemos una línea... De... Si me acuerdo el nombre... Moringa. Una moringa aquí... Y otra moringa aquí. Y otra moringa aquí. Hay pequeñas plantitas... Hay pequeñas plantitas... Por la zona por aquí... Que no he ido... Enseñando para no hacer tan largo el vídeo... Como aquí tengo unas calas... Allí tengo... Mora era silvestre... Y... Hay un poco de todo... Hay... Alcachofas... Y bueno... Diferentes cosas... Pero no quería alargar demasiado el vídeo. Y nada... Hasta aquí... El vídeo de... De hoy... Por el paseo de... Del bosque... De alimentos... Lo que me gusta de este paseo... Que es... Un paseo en el que se ve... Poco verde... Poca flor... Poca cosa... Es... Poder ver la diferencia... En unos meses... De cómo está... Toda esta zona de aquí... Vale... Que es por donde hemos ido caminando... Que solo se ven ramas... Vamos a ver la diferencia... De cómo se va a ver... En unos meses... Que estará todo lleno de... De flor... Y... Y de hojas... O de fruta... Entonces... El cambio... El contraste... Va a ser bastante chulo... Así que nada... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el próximo vídeo...